Apocalipsis Ahora nueva La mañana es el Krabur No se puede tener nada No se puede tener nada No se puede tener la voz La mañana es el Krabur Música Están Muestred Muestred ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver si! ¡No, no, no, no! ¡Ya pudiste mi voto! ¡No! ¡Al pedido ya! ¡No! ¡Eso no fue el tío! ¡No! ¡No tiraron un chido! ¡No tiraron un chido! ¡No tiraron un chido! ¡Arroz! ¡El rico de cocina! ¡Claro! ¡Ah! ¡Exactivo! ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad son... ¡Panches! 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 ¡No tiraron un chido! ¡Panches! 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 y ahora te levantas y después cuando la chica estaba cenando nos dormimos tarde nosotros él se dorme temprano y se desperta después de nosotros Rima de onda la dice un chiste de estreno me inscribimos para que ganas esta hora me inscribimos en una hoja pero esta bien alguien tiene que saberlo si no, es mayor por qué no tiene la mirada de mi por qué no tiene la mirada de mi es una fecha y o sea, el del equipo en sí libre interpretación en general no, más libre marco 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 saludo a marco 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 Gracias.